Música Aquel que echó la luna, las estrellas y la madrugada Aquel que todo creaba, el sol, el mar, las mañanas Aquel que todos pensaban, poderoso guerrero sería Aquel que con armas veía, a su pueblo liberaría Lo he visto hoy tan pobre, tan chiquito, tan divino Mi defenso en un pesebre, con un poquito de frío Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre Con asombro, me conmuevo cuando veo Con asombro, que eres hecho niño y me ha venido a salvar Música Aquel que echó la luna, las estrellas y la madrugada Aquel que todo creaba, el sol, el mar, las mañanas Lo he visto con su madre, con José y en un burrito Tiene hambre y es tan frágil y está llorando de frío Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre Con asombro, me conmuevo cuando veo Con asombro, que Dios ha hecho niño y me ha venido a salvar Con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre Con asombro, con asombro, con asombro, yo contemplo el pesebre Con asombro, me conmuevo cuando veo Con asombro, que Dios ha hecho niño Con asombro, que Dios ha hecho niño y me ha venido a salvar Con asombro, que Dios ha hecho niño y me ha venido a salvar